Justamente hoy me llamó el maestro Julio Fernández, que es muy conocido de todos acá en Rivera, que hoy está residiendo en Montevideo y sigue un poco siendo el cónsul de la Plaza de Deportes en Montevideo, que también tuvo contactos con la empresa, con alguna empresa y está en contacto con la Secretaría Nacional de Deportes, donde están haciendo el anteproyecto, que ya quedaría pronto el mes que viene, ya pasaría al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para lanzarse el proyecto ejecutivo definitivo de la ejecución, de la inicia ejecución de la obra. Este fin de semana un poco viajé por temas familiares a Canelones y allí me encontré con el presidente del Codicen, que es Wilson Neto, y también le estuve hablando de la importancia de la concreción de ese gimnasio, porque allí recibimos a cientos y cientos de jóvenes, por más que se vaya, que se va a empezar a construir el polo tecnológico, el gimnasio cerca de la escuela agraria, es decir, en el polo educativo, nosotros también necesitamos en la plaza, porque todos sabemos que Rivera ha crecido mucho, y que la plaza de deporte recibe a muchos y muchos jóvenes y adolescentes, y de los cuales necesitamos esa infraestructura, que es una infraestructura básica para nuestro trabajo. ¿Ya fue aprobado el proyecto? No, todavía estamos en andamiento de todo eso, cuesta un poquito el arranque, digamos, ya están las partes, ya comprometieron su apoyo, tanto la Secretaría Nacional de Deporte como el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y el Codicen, y bueno, y seguimos en ese camino, los caminos muchas veces son largos, hay que seguir insistiendo, por suerte tenemos gente que insiste y que no para en ese tema, que es como el maestro Julio Fernández, como la propia dirección de la plaza y la comisión de apoyo, y bueno, y seguiremos adelante porque todas las obras, muchas obras se construyen así, con el insistir y bueno, y pedazo a pedazo, así que hay obras que demoran 200 años para concretarse, bueno, que demoremos un tiempo X para concretar esta obra, pero que sí sea beneficiosa para el futuro de Rivera y de la población fundamentalmente estudiantil de Rivera. Gracias. 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 Gracias.